G2 es el lugar donde entreno y me supero día a día Con la ayuda de mis entrenadores, de mis amigos y compañeros Donde el ambiente es inmejorable Acudo a diario desde el primer día y siempre he visto lo mismo Lo que nos hizo quedarnos Abrazos al llegar Un... te echábamos de menos Abrazos al marcharse Es un lugar al que venimos con predisposición Y a dejarnos la piel Luchando Luchando Pero contra nosotros mismos Son explicaciones a medida Sonrisas antes del entreno Sonrisas durante el entreno Y cuando ya no te ríes tanto Porque estás poniendo tu cuerpo a correr como es debido Y buscas en otras caras el aire que te falta Y las fuerzas Y las fuerzas Ves que no hay distinción Ves que no hay distinción Somos iguales Somos iguales Somos iguales No importa si llevas diez días o diez años Dos días o diez años No importa si estás pasado de peso o si estás esculpido No importa el sexo Ni la edad Todos sufrimos Por igual Por igual Por igual Por igual No tienes fuerzas No tienes fuerzas Pero tiras de tu cuerpo Hasta levantarlo del suelo Es fácil Es fácil entrar aquí y no querer ir Es fácil engancharte a G2 Al CrossFit A sus socios Compañeros Amigos Es fácil dedicarle atención Compromiso y constancia Porque no es un gimnasio más Es fácil llegar a sentirse G2 Es fácil que entres aquí por socializar y ponerte en forma Y que sin darte cuenta Y que sin darte cuenta Los coaches hagan de ti una máquina capaz de competir a un gran nivel O un atleta con una mente de hierro Aquí solo no vas a esta Aquí solo no vas a esta Podría decir más Pero prefiero que vengas y lo descubras por ti mismo Tal y como me pasó a mí Tal y como ha sido para todos Tal y como me pasó a mí 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 Gracias.